Alza las manos Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Dios dijo a Noé construye una barca Dios dijo a Noé construye una barca Echa toda ella de madera como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los pajarillos y pingüinos como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los elefantes y canguros como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Si tú vas al cielo primero que yo Si tú vas al cielo primero que yo Dile a todos esos angelitos que también yo iré Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Se moverán, se moverán, se moverán Y los hombres se moverán, se moverán, se moverán Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor Tú le dirías a las mujeres, muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a las mujeres, muévanse, muévanse, muévanse Y las mujeres se moverán, se moverán, se moverán Y las mujeres se moverán, se moverán, se moverán Música Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mi mano, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mi mano, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mi mano, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo, cayendo sobre mí Como un rayo, cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí Está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema 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 Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, ya ve Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando, celebraré, ya ve Remolineando, remolineando, por causa de él yo me debo a ti Por causa de él yo me debo a ti Por causa de él yo me debo a ti La 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 David, 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 David danzaba Y su esposa se enojaba, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? David, 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 David danzaba Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? David, 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 David danzaba Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Viva la fe, va la esperanza y del amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe y la esperanza y el amor Viva la fe y la esperanza y el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe y la esperanza y el amor Que viva la fe y la esperanza y el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva María, que viva Eva María Que viva Eva María, Madre de Dios Viva María, que viva Eva María, Madre de Dios Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama Que me ama con su tierno amor Tú tienes un amigo que te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Que te ama, que te ama Que te ama con su tierno amor Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor Este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los malos salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los malos salen, salen Y el creyente alaba al Señor Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los malos salen, salen El fuego cae, cae, los malos salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, 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 los malos salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los malos salen, salen Ven, 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 ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios En el cielo se oye A ver, ustedes van a contestar, ¿sale? Va En el cielo se oye Toquen la... Eso En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor Companderos y guitarras Vamos todos a alabar al Señor Companderos y guitarras En el cielo se oye Y la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor Companderos y guitarras Vamos todos a alabar al Señor Companderos y guitarras Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Que no me desesperara Si no que tuviera fe Que no me desesperara Si no que tuviera fe Y yo, y yo Y yo lo estoy alabando, y yo, y yo, y yo lo estoy alabando A nosotros no señor, a ti es que te toca, a nosotros no señor A ti es que te toca, y yo cantaré lo que pongas en mi boca Y yo cantaré lo que pongas en mi boca Así, así, así es que se alaba a Dios Así, así, así es que se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así es que se alaba a Dios Pero que lindo se ve, maravilloso se ve Pero que chévere se ve, el sueño de Dios Y dando la media vuelta, y dando la media vuelta Y dando la media vuelta, la vuelta entera de la victoria Así, así, así es que se alaba a Dios Así, así, así es que se alaba a Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que chévere se ve, el pueblo de Dios En el cielo se oye, en la tierra se canta En el cielo se oye, en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor, con banderos y guitarras Vamos todos a alabar al Señor, con banderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez Que no me desesperara, sino que tuviera fe Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo lo estoy alabando Y yo, y yo, y yo lo estoy alabando A nosotros no Señor, a ti es que te toca A nosotros no Señor, a ti es que te toca Y yo cantaré, lo que pongas en mi boca Y yo cantaré, lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca Así, así, así es que se alaba a Dios Así, así, así es que se alaba a Dios Así, así, así Así, así, así Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Saltando todos, saltando Saltando todos, saltando Saltando todos, saltando Así es que se alaba a Dios Así, así, así Así se alaba a Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dando la media vuelta Y dando la media vuelta Y dando la media vuelta La vuelta entera de la victoria Y dando unos cuantos pasos Y dando unos cuantos pasos Y dando unos cuantos pasos Así es que se alaba a Dios Saltando todos, saltando Saltando todos, saltando Saltando todos, saltando Así es que se alaba a Dios Así es que se alaba a Dios Así, así, así Así, así, así Así se alaba a Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios No sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios No sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Y el Cristo que yo alabo a ti Es un Cristo vivo Y el Cristo que yo alabo a ti Es un Cristo vivo Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Y ustedes a qué han venido Yo vine a alabar a Dios Ustedes a qué han venido Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios No sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Mujeres a qué han venido Mujeres a qué han venido Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Cristo que yo alabo aquí, es un Cristo vivo El Cristo que yo alabo aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, Aleluya, yo vine a alabar a Dios Los hombres a que han venido Casi ahí, los hombres a que han venido Casi ahí Aleluya, Aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, Aleluya, yo vine a alabar a Dios Y el Cristo que yo alabo a ti es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aleluya, aleluya Dios vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva María, que viva, viva María Viva María, madre de Dios Viva María, que viva, viva María Viva María, madre de Dios Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Al hermano que toque bendito será Al hermana que toque bendita será Mi mano está llena de su bendición ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, mas ahora estoy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar ¡Eso! ¡Las niñas! El pie Mi pie está lleno de su bendición Mi pie está lleno de su bendición Al hermano que pise bendito será Al hermana que pise bendita será Mi pie está lleno de su bendición Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi cuerpo está lleno de su bendición Mi cuerpo está lleno de su bendición Al hermano que abrace bendito será, a la hermana que abrace bendita será Mi cuerpo está lleno de su bendición Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar El amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? ¡Gracias! ¡Gracias! Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios ¡Gracias! El perdón, el perdón de Dios. El perdón de Dios es maravilloso, el perdón de Dios es maravilloso, el perdón de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el perdón de Dios? Grande es el perdón de Dios. ¿Listos? Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, grande es el perdón de Dios. El poder, ahora el poder. El poder de Dios es maravilloso, el poder de Dios es maravilloso. El poder de Dios es maravilloso, el poder de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el poder de Dios? Grande es el poder de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, grande es el poder de Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¿Qué te oiga? ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Somos tus hijos, Dios Padre muerto, tú nos has creado por amor Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor ¡Que se oiga! ¡Aquí adelante! ¡Muy bien! ¡Este gozo! ¡Este gozo no va a pasar, no va a pasar! ¡Este gozo no va a pasar, no va a pasar! ¡Este gozo no va a pasar! ¡Porque está dentro de mi corazón! ¡El fuego cae, cae! ¡Los males salen, salen! ¡Y los cristianos alabamos al Señor! ¡El fuego cae, cae! ¡Los males salen, salen! ¡Y los cristianos alabamos al Señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Les ponen la muestra a los niños! ¡Este gozo no va a pasar, no va a pasar, ¡No, no, no! ¡Este gozo no va a pasar, no, no, no! ¡Este gozo no va a pasar, no, no! ¡Ké, ja! ¡Los males salen, salen! Y los cristianos alabamos al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor Y Jesucristo no va a morir, no va a morir Jesucristo no va a morir, no va a morir Jesucristo no va a morir, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor ¡Venga! ¡Ya se cansaron! Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la boca Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la boca Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma Y si me faltan las manos, es que ya morí por ti Es que ya morí por ti Es que ya morí por ti ¡Viva Jesucristo! Soy pecado y me he alejado de ti Señor Y hoy me arrepiento, pudiendo yo Dártelo todo, nada te doy Y hoy me arrepiento Señor, hoy mi vida es para ti Yo a tu lado soy feliz Yo a tu lado soy feliz No podría resistir Vivir sin ti Señor Hoy mi vida es para ti Yo a tu lado soy feliz No podría resistir Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Soy pecado Y me he alejado de ti Señor Y hoy me arrepiento, pudiendo yo Dártelo todo, nada te doy Y hoy me arrepiento Señor, hoy mi vida es para ti Yo sin ti no soy feliz No podría resistir Vivir sin ti Vivir sin ti Señor Hoy mi vida es para ti Hoy mi vida es para ti Yo a tu lado soy feliz No podría resistir Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Señor, mi vida es para ti Sin ti no soy feliz Mis pecados has perdonado Con tus llagas me has sanado Señor, mi vida es para ti Contigo soy feliz Hoy me gozo y canto Con el Espíritu Santo Señor, mi vida es para ti Señor, mi vida es para ti Sin ti no soy feliz Y a tu lado va pasando Y ahí te está perdonando Con amor Señor, mi vida es para ti Señor, mi vida es para ti Sin ti no soy feliz Un corazón humillado Tu jamás lo has despreciado Señor, mi vida es para ti Contigo soy feliz Hoy gózate en el Señor y entregale tu corazón Señor, mi vida es para ti Sin ti no soy feliz Porque el tiempo de los milagros aún no se ha terminado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Señor, enséñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Juraré con limpio corazón Que sólo cante para ti Con la mirada puesta en ti Dejando que hable Señor Orar buscando la verdad Cerrar los ojos para ver Dejarnos seducir Señor Andar por tus huellas de paz Señor, enséñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Orar hablándote de ti De tu silencio y de tu cruz De tu presencia que escaló Dejarnos descubrir por ti Orar también en tu amor Orar también en secuedad Las manos en tu hombro Señor Mirarte con sinceridad Aquí nos tienes, háblanos Señor, enséñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante Ti Señor, enséñanos a orar ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son Tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que Tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que Tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que Tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que Tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en Tus manos de amor Confío en Tu plan para mí Mi luz y mi camino eres Tú Quiero ser Tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por Ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo Que Tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que Tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Tu guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que Tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que Tú me amas No perderé la calma Tu guías mi camino, oh Señor No perderé la calma No Keep anxiety Si tú llenas mi vida No perdério te gustaría No perdés mi día Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras como te amo, como te amo Serías más feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco Dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco, como te busco No escucharías más mi voz Oh, 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 oh Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco Jesús, en ti confío yo Confianza, fe y misericordia Son cosas para llegar a vos Tus dos rayos de sangre y agua son Que brotan de tu inmenso corazón Son dos rayos que penetran en el alma Dando esperanza a todo pecador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te digo Que vivo Que vivo Que vivo Que en ti confío yo Yo he visto y digo que vivo y en ti confío yo. Yo he visto y digo que vivo. Creador y salvador, ven llena mi alma, fortalécemela tú. Que en cada prueba yo tenga fe y confianza, como tu Madre Santa mostró ante tu cruz. Qué gran ternura, amor y comprensión. Cuánta grandeza, piedad, paz y perdón. Cuánta nobleza hay en tu dulce alma que invita a todos a la reconciliación. Oh Cristo, te digo que vivo que en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo. Y hoy grito y en ti confío yo. 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 Cantando hermanos cantando. Cantando hermanos cantando. Cantando hermanos cantando. Como corderos de la mano. Así, así, así. Así se alaba Dios. Pero qué lindo se ve. El pueblo de Dios. Maravilloso se ve. El pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve. Pero qué chévere se ve. El pueblo de Dios. Y dándome de a vueltita. Y dándome de a vueltita. Y dándome de a vueltita. Todos la vuelta de la victoria. Así, así, así. Así se alaba Dios. Pero qué lindo se ve. El pueblo de Dios. Maravilloso se ve. El pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Hay una promesa en la Biblia. Que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia. Que es para ti y es para mí. Cielo nuevo, tierra nueva. ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva. ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando. Cantando hermanos, cantando. Cantando hermanos, cantando. Como corderos de la maina. Así, así, así. Así se alaba Dios. Pero qué lindo se ve. El pueblo de Dios. Maravilloso se ve. El pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve. El pueblo de Dios. Y dándome media vueltita. Y dándome media vueltita. Y dándome media vueltita. Todos la vuelta de la victoria. Así, así, así. Así se alaba Dios. Pero qué lindo se ve. El pueblo de Dios. Maravilloso se ve. El pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve. El pueblo de Dios. 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 Y dándome media vueltita. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra donde va, te alabamos y adoramos, gracias Padre celestial, Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra, por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor, Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra, por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las alturas, en la tierra donde va, te alabamos y adoramos, gracias Padre celestial, Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra, por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor, Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra, por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Día de Dios, que hizo el cielo y la tierra, por cada día que empezamos, podstawemos con amor ęp de gol, ayuda, nuestra tierra, por cada día que empezamos, y alimentamos con amor y cuidadoso, ayuda, cada día que empezamos, y ayude, trabregos, dinero, y victor höstimos ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder, dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría alaben al Señor, con alegría alaben al Señor, dale gloria a Dios, gloria a Él, con alegría alaben al Señor. No te avergüences, alaba al Señor, no te avergüences, alaba al Señor. Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, no te avergüences, alaba al Señor. Ama a tu hermano y alaba al Señor, ama a tu hermana y alaba al Señor. Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, ama a tu hermano y alaba al Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Dale gloria a Dios, gloria a Él, vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría, alaben al Señor, con alegría, alaben al Señor. No te avergüences, alaba al Señor, no te avergüences, alaba al Señor. Amo a tu hermano y alaba al Señor, ama a tu hermana y alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, ama a tu hermano y alaba al Señor. Esto va para todos nuestros hermanos chavines, allá en la Unión Americana. ¡Saludos! Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, anuncia. Cuenten su gloria y sus maravillas, a los pueblos y las naciones, los cielos y las alturas, las montañas y las colinas. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Canten al Señor, un canto nuevo, toda la tierra alabia a Dios. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, anuncia. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, anuncia. Cuenten su gloria y sus maravillas, a los pueblos y las naciones, los cielos y las alturas, las montañas y las colinas. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Aclamen al Señor, toda la tierra, en gritos de alegría. Canten con la cítara, al son de la salmodea y al son de las trompetas. Todo el ser que respira, alabia al Señor, con platillos triunfales, con danza y tamboriles. Todo el ser que respira, alabia al Señor, con platillos triunfales, con danza y tamboriles. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Todo el ser que respira, alabia al Señor, con platillos triunfales, con danza y tamboriles. ¡Epa! ¡Epa! ¡Esto va para todos los jóvenes! ¡En toda Italia, Guatemala! ¡Sorato, pero para Cristo! Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. ¡Aleluya, gloria a Dios! Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, en mi ser. Vamos cantando con todo su poder. Vamos cantando con todo su poder. ¡Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, y en mi ser. ¡Aleluya, gloria a Dios! Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría, alaben al Señor. Con alegría, alaben al Señor. ¡Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! Con alegría, alaben al Señor. No te avergüences, alaba al Señor. No te avergüences, alaba al Señor. ¡Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! No te avergüences, alaba al Señor. Ama a tu hermano, ama a tu hermana, y alaba al Señor. ¡Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! Ama a tu hermano, y alaba al Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, un gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. ¡Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, un gozo en mi alma y en mi ser. ¡Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios! Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. ¡Con alegría, alaben al Señor! ¡Con alegría, alaben al Señor! ¡Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! ¡No te avergüences, alaba al Señor! ¡No te avergüences, alaba al Señor! ¡Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! ¡No te avergüences, alaba al Señor! ¡Ama a tu hermano y alaba al Señor! ¡Ama a tu hermana y alaba al Señor! ¡Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! ¡Ama a tu hermano y alaba al Señor! ¡Esto va para todos nuestros hermanos chafines, allá en la Unión Americana! ¡Saludos! Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!